Remigio Gómez, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Adrenalina, Operación Rusia. O Triunfo, le puedes llamar Triunfo también. Lo llamas tú, no te voy a quitar ese derecho, ese copyright. Parece que se nos va a Argentina, vamos a ver qué tienen que decir en el último partido, pero la cosa no pinta bien para Messi los suyos. Todavía falta que mañana Islandia le gane a Nigeria para que en verdad estén problemas, porque otro resultado le puede dar bastante vida. El problema es que por lo que se ha visto, tampoco se ve cómo pueda ganar el último partido. Gerardo Martínez, ¿cómo estamos? Tocayo. Tocayo. Yo le quitaría el parece, está eliminado Argentina con todo y chiquitín. Llevo 12 años diciéndolo, pero bueno, el loco soy yo. Otra vez. Cambio de tema. Salió el anti-Messi, ya en cualquier momento nos enlazaremos por allá a Moscú, donde está Gabriel Guzmán y Christopher Rivera. Hoy Christopher pudo hablar con Dennis Teclese antes de la salida a Rostov de toda la selección mexicana, porque ya jugarán el sábado. Hay preocupación, ya nos lo dirá Christopher, pero sí hay preocupación de que haya un castigo en lo deportivo. Yo no creo que se vayan hacia los tres puntos, pero tal vez uno sí le pueda costar ahí a México el primero o segundo lugar del grupo. Hay muchísima preocupación, Tocayo, Remigio, amigos, porque incluso el castigo iría más allá. Recién se tiraron cohetes, confeti, por la sede que se compartió para el Mundial de 2026. Dicen que por ahí iría el castigo, así es que habrá que estar pendientes. Mira, yo lo que veo ahí, Gerardo, amigos, creo que nos acompañan otra vez, es, me parece algo muy difícil de medir y muy difícil de comprender para los aficionados, porque independientemente de que entendemos aquí los mexicanos que no va por ese lado homofóbico, por ese lado que la FIFA presume... Pero, a ver, no minimicemos, o sea, sí va por ahí, o sea... No, así surgió, así surgió. Cuando le gritas a alguien así, o sea, ¿por qué es? Por falta de valentía y eso se dice. Pero igual te diriges así a un cuate para decir alguna cosa. Pero es con la misma connotación, no que sea agresivo, pero sí tiene esa connotación. Sí, pero ya ni siquiera, ya es una costumbre, ya ni siquiera... Ah, pero hay costumbres que... Qué malas costumbres, ¿eh? Hay costumbres que se deben de erradicar. Sin duda, hay que erradicarla, pero el problema aquí es con qué autoridad tú puedes pedir a un aficionado que se calle cuando el aficionado de punto le está mintando la madre al árbitro, por ejemplo, o gritándole cualquier cantidad. Se han escuchado peores cosas. Pero no es homofóbico, el asunto es la homofóbica. Y no es generalizado, o sea, y no es generalizado, no se ponen todos de acuerdo para eso. Pero bueno, ya están en Moscú el señor Gabriel Guzmán, el señor Christopher Rivera, lo salido nuevamente, Christopher, con muchísimo gusto, buenos días por allá. A ver, empecemos con el tema, Dennis Teclas, Christopher, cuéntanos, ¿qué habló o qué hablaste con él puntualmente del buen partido que se dio contra Alemania? Hola, hola, Gerardo, el gusto es de nosotros, a por supuesto Gerardo Martínez y también a Remigio Gómez. Me da mucho gusto saludarles, amigos de Excesor Televisión, querido Gabriel Guzmán Gasque. Bueno, pues por acá andamos. Sí, la verdad es que se platicaron de temas varios con un hombre como Dennis Teclas, el director de Selecciones Nacionales, pero muy en particular también de lo que ocurre con la Selección Mexicana de Fútbol luego de este primer paso, primer paso que ilusiona bastante mi querido Gabriel, el triunfo ante Alemania y Dennis Teclas, de una vez por todas, dice, ya no es necesario pararnos el cuello, tranquilos señores, dejamos atrás, si no hacemos ni la mitad de lo que hicimos ante Alemania con Corea este sábado ahí en Rostov, pues esos festejos que se dejaron atrás ya, de los que aún quedan rastro, pues queden resquebrajados o ya no van a significar lo mismo. Sí, esa es la idea que debe imperar al interior del equipo mexicano. Bueno, compañeros, un gusto saludarles, buenos días desde Moscú, buenas noches allá en la Ciudad de México, me parece que sí coincido con Dennis Teclas, sin duda, y hablando un poco del grito que la FIFA considera de carácter homofóbico, ayer además de Teclas, Guillermo Cantúa, su llegada a su hotel de concentración allá en Rostov, habla del tema, se encaró incluso con un aficionado de forma pacífica, evidentemente, y le hizo la solicitud de que no gritaran y le hizo ver por qué, porque es una falta de respeto hacia el portero rival y porque además vendría la sanción y la sanción de la cual ya hablaban, que podría venir directamente a los puntos de la selección mexicana en este torneo. Vamos por el orden de la entrevista con el señor Dennis Teclas, si les parece, compañeros, y después lo platicamos con muchísimo gusto, las primeras impresiones del director de selecciones nacionales luego de este arranque que ha motivado a medio mundo de la selección mexicana de fútbol aquí en la Copa del Mundo de Rusia. El inicio del Mundial ha sido muy bueno, nos ha dejado, obviamente, una emoción muy grande, pero al final de cuentas, ya que asimilamos el buen partido, convivimos un poco con las familias el lunes, ya lo dejamos atrás, porque al final de cuentas, un gran partido como este de Alemania no puedo obtener el valor que tienes si no juegues bien contra Corea. Con cierta preocupación, porque más allá del dinero, que obviamente no es nada agradable, yo creo que la imagen hacia el mundo internacional, el entorno, los estadios como los has visto en todos los partidos, yo creo que entre todos, todo el fútbol mexicano, tenemos que comportarnos a la altura, y este grito entendemos en México de dónde surge, pero a nivel internacional no está bien visto, y no está bien tomado, y es una falta de respeto, entonces no hay que hacerlo, y simplemente no hay que hacerlo, es no hay que hacerlo. Bueno, hay las declaraciones de Denis Declos, por una parte, el arranque de selección mexicana de fútbol, hay obligación, hay obligación por mostrar personalidad también ante Corea, y la otra situación, lamentablemente, esta sanción de la cual opinó Denis Declos, por supuesto que impone la FIFA por el grito homofóbico, de carácter homofóbico, no sé qué opinen al respecto, compañeros. Cristófer, Gabriel, muy buenos días para ustedes, yo sigo creyendo que es prácticamente imposible decirle a toda una afición cállese porque no lo hará, e incluso lo hacen como reto, pero a mí me gustaría preguntarles a ambos señores, yo he visto a través de redes sociales, a través de prensa, de diferentes partes del mundo, cómo se comportan los aficionados de cada uno de los países de las elecciones participantes, y noto que los mexicanos son los más malportados, más allá de este grito. Pregunto, ¿es así? Y dos, ¿hay alcolímetros como se supone que iba a haber en los estadios? No, no los hay, evidentemente, y te acordarás, Gerardo Martínez, que se decía que una de las normas en este mundial sería que no podías beber en las calles, bueno, todo lo contrario, la afición, no solo mexicana, de todos los países, se está tomando, está festejando, y la policía está enfrente. Entonces, en ese sentido del alcohol, pues no hay mucha represión por parte de la policía rusa. Y hablando del comportamiento de la afición mexicana, precisamente, perdón. No, no, sigue, sigue. Adelante. Adelante. Hablando del comportamiento de la afición mexicana, me parece que en términos generales ha sido bueno. Se desató muchísima euforia, Christopher, después de ese triunfo contra Alemania. Salieron a festejar en todos lados, en todas las ciudades, principalmente aquí en la Plaza Roja, y ahí sí hubo un poco más de problemas, si se puede decir así, con el aficionado mexicano, que, bueno, se subía a los faros, se aventaba de donde podía, tomaba lo que podía. Entonces, yo creo que ese día sí fue el más problemático, pero no creo, en términos generales, que se esté portando mal. Sí, a ver, si tomamos en cuenta la gran cantidad de aficionados, compañeros, allá en la Ciudad de México, yo creo que, de acuerdo, en términos generales, la afición mexicana se ha comportado. Bueno, hay tres mexicanos, lamentablemente, que se han metido en problemas, dos de ellos tuvieron que ser detenidos porque entre ellos se robaron, ¿no? Es el reporte que nos dan desde la Embajada de México, aquí en Moscú, y el otro, bueno, pues ya conocemos una especie de secuestro, el paisano se fue a echar unos tragos, etcétera, y ahora, afortunadamente, mejor dicho, ya está solucionada la situación o ya se sabe qué fue lo que pasó, afortunadamente. Sí, ayer, la versión de la ciudadana rusa que pide una disculpa por parte de toda la ciudadanía mexicana por cómo se manejó el tema, dice, yo estaba platicando, yo no tuve nada que ver con un tipo de secuestro, ni mucho menos cómo se llegó a manejar. Sí, son, a ver, hablando, Gerardo, en tu sección anterior con Pascal, acerca del número de aficionados que hay aquí, hemos estado al pendiente de las cifras, la gran cantidad de aficionados, 65 mil aficionados, dice la Embajada, otras autoridades dicen que 72 mil aficionados mexicanos por acá en Moscú, cualquiera de las dos cifras son cifras considerables. Si la tomamos en cuenta, yo creo que el comportamiento en términos generales es bueno, es agradable. Sí se puede recular con este grito, sí se puede porque allá en Luzniki, en el estadio de Luzniki, desde las gradas, solo una vez se gritó la Leperada, solamente una vez, si lo comparamos con otras ocasiones, por ejemplo, lo que ocurrió en Dinamarca días antes de este partido, que dicen se gritó ocho veces, me parece que hay un progreso bastante importante. Hay más reacciones de Denis de Closgabo. Sí, más reacciones que pudiste recaudar ayer antes de que la selección mexicana partiera a Rostov, vamos a escucharlas. Yo creo que entre todos, todo el fútbol mexicano tenemos que comportarnos a la altura y este grito entendemos en México de dónde surge, pero a nivel internacional no está bien visto y no está bien tomado y es un falta de respeto. Entonces no hay que hacerlo y simplemente no hay que hacerlo es no hay que hacerlo. Mi querido Gabo, Christopher, ¿cómo están por allá? Buenos días. Oigan, un poquito más yéndonos al equipo mexicano, finalmente de pedir un milagro, ahora a ser protagonistas en el mundial. Resulta que Corea es un equipo mucho más veloz, parece ser que más entero que lo que nos tocó con los alemanes. México, digo, visiblemente, gente como el Chucky, gente como Bel, acabaron fundidos del cansancio. ¿Qué hay de estrategia? ¿Qué ven ustedes posibles cambios para poder contrarrestar este tipo de comportamiento de los asiáticos? Sí, sí va a haber cambios, sí va a haber cambios, Remigio, pero dicen que no tan considerables. Uno de ellos en la media cancha quizás con Jonathan Dos Santos, que es como fue entrenando, y el otro sería con Marco Fabián de la Mora como media punta. Ambos titulares y los sacrificados, bueno, o podría ser un hombre como Héctor Miguel Herrera o como Andrés Guardado, y del otro lado un hombre como Vela, que jugó en el primer partido ante Alemania, atrasito del señor Javier El Chicharito Hernández. Fíjate cómo son las cosas. Mientras México va a hacer un par de cambios, que es lo que se logró ver en el entrenamiento, porque Juan Carlos Soli nos puede presentar sorpresas con cambios mucho más radicales o en mucho mayor cantidad, hoy Brasil ante Costa Rica ya dio a conocer su alineación, y solamente es un cambio con respecto a su primer partido en la Copa del Mundo, y el cambio obedece a una lesión de uno de sus titulares. Fíjense nada más, ¿no? Lo contrastante. ¿Qué tiene que hacer Corea? Bueno, pues simplemente exigirle a México, es el obligado, ya perdió su primer partido, pero ¿qué tiene Corea? Mucho profesionalismo. Obviamente se va a morir en la raya Gabo, y la selección mexicana de fútbol tendrá que contener mucho dinamismo, mucha velocidad en espacio abierto. Corea es una selección, la verdad, muy interesante. Y volvemos al tema, México debe de volver a pensar como equipo grande, debe de pensar que se vuelve a enfrentar al equipo campeón del mundo, aunque no sea así, pero Remy, yo no entiendo de dónde nace tu análisis de que Corea es un equipo más entero que los alemanes. No, a raíz de velocidad, Gabo, que se habla de que es una velocidad mucho más contundente, entonces como acabaron los nuestros, que visiblemente fue tremendamente cansados, pues va a ser diferente, tiene que ser diferente la estrategia y la manera de detenerlos. Sí, puede ser, puede ser, ahora sí te entiendo, amigo, pero me parece que un poco la manera en que terminaron hombres como Carlos Vela, como Irving Lozano, como el propio Javier Hernández, se debe al contraataque que se vio en la primera mitad, que la verdad recorrieron muchísimos metros, ahorita no tengo bien el dato de cuántos, pero seguro son incluso kilómetros importantes en el terreno de juego estos hombres que ya mencionábamos. Sí, va a ser un duelo de velocidad porque el conjunto coreano tiene futbolistas como el del Tottenham, que juega bastante rápido, como bien lo mencionas, del lado de los mexicanos, pues tenemos al Tecatito, tenemos a Lozano, tenemos a Vela, tenemos a Javier Hernández, yo creo que de esa manera se puede contrarrestar la velocidad, con más velocidad del otro lado y obviamente defendiendo bien como se hizo contra Alemania. Perfecto, muchísimas gracias, Christopher, Gabriel, nos vemos mañana para nosotros por acá, más tarde para ustedes, nos vemos por acá. Me parece perfecto, saludos compañeros. Saludos, buenos días por allá.